Hola buenas tardes amigos Hoy les voy a mostrar como cambiar el soporte De un Toyota Sienna 2004 Que es igual al del Camry Algo sencillo Algo rápido pero mucha gente Se complica, ahorita les voy a mostrar Veran lo que Necesitamos, solamente necesitamos Un Rash Un dado, 916 Y es todo lo que vamos a necesitar Aquí ya he empezado a Aflojar el tornillo Aquí está, esto es sencillo Solamente uno y dos Y es todo, ahorita vamos a Mostrarles como Listo Estos son Aquí estoy quitando ya El otro Me voy a ayudar de una llave De igual medida 916 Para poder sacar Porque el Rash y el dado Me estaba pegando aquí Ok Vamos a sacar Ya está Era cosa nada más De aflojar poquito Ya lo afloje Ahora si Ya con la mano Te doy Es algo simple Sencillo Y en ocasiones Tu vas Con un mecánico Para que te haga el trabajo Y te va a cobrar 50 dólares 100 dólares Por hacer eso Algo tan Tan simple Esto Eso Esto es lo que me hubieran Cobrado a mi De perdida 80 dólares Por cambiar esto Como pueden ver Aquí tengo ya El nuevo Ahí están Este voy a A proceder A Pues a ponerlo Igual De igual manera Y ahorita se los muestro Ya colocamos Lo que son las Los dos empaques Uno por cada lado Pues nada más Para que La vibración Ahí No se escuche Vean Que fácil es Así de fácil Cuando no sabemos Así de fácil Damos nuestro dinero Solamente Primer paso Segundo paso Lo bajas Y listo Listo Ninguna otra cosa Necesitas hacer Ahí quedó Y para que vean Que ahí quedó Vean Este tornillo Es el de aquí Listo Así Así de fácil Voy a proceder A darle el ajuste Vean Fácil Muy fácil De hacer esto Le estamos terminando De dar el El ajuste Ya con el rash Y Ahí está quedando Uno más Ahí quedó Y este Ya también quedó Ok Ahí quedó Listo Bueno Pues esto fue Un video más Espero les sirva de algo Y No olvides darle like Comparte Suscríbete Y activa Y activa La campanita Gracias Esto es lo que sale Al día Y activa ¡Gracias!